Era una noche muy triste cuando te vi partir La noche estaba muy fría cuando te fuiste de mí Una nostalgia me invade lo que me hace padecer Y lleno de triste llanto mis ojos se quedaran Lo tierno de tus caricias nunca las podré olvidar Y lo dulce de tus besos en mi grabado se quedará Por siempre y toda la vida en mí siempre vivirá Una nostalgia me invade lo que me hace padecer Y lleno de triste llanto mis ojos se quedaran Lo tierno de tus caricias nunca las podré olvidar Y lo dulce de tus besos en mi grabado se quedará Por siempre y toda la vida en mí siempre vivirá Andale, what? Lo tierno de tus caricias nunca las podré olvidar Y lo dulce de tus besos en mi grabado se quedará Por siempre y toda la vida en mí siempre vivirá Y lo del完了 Y lo dulce de tus likes Y lo dulce de tus caricias nunca las podré olvidar Y lo dulce de tus riscos entonces Lo cazaje que lleno de tus caricias nunca la película y lo dulce de tus caricias nunca las cond crimen